Bueno va, y vamos con la última noticia de este Unplugged, de este episodio número 22 y toca hablar un poquito de la manzana mordida, amigos y amigos, amigos y amigas y es buena esta filtración que ha habido de los iPhone 13, iPhone 13 Pro que no dejan de ser otra cosa como los archivos CAD que son como los renders en 3D que se manejan de estos nuevos dispositivos de los cuales nos dan una información bastante veraz de lo que podemos ver en estos dispositivos, aunque evidentemente le falta toda esa capa por encima de construcción de materiales y demás, ¿no? Entonces, en cualquier caso sí que confirma bastantes de las cosas que veníamos rumoreando como por ejemplo ese notch más pequeño gracias a ubicar el auricular en la parte superior del marco y dejando debajo justo los sensores para el Face ID, lo cual está muy bien y también nos ha confirmado algunas otras cosas como por ejemplo el módulo de cámara que ahora va a estar en formato diagonal, ¿no? Por lo menos para la variante que solo tiene dos sensores, en este caso el iPhone 13 normal, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que cosas esperables, no es tampoco un cambio muy disruptivo, ¿eh? Porque hemos dicho el notch es más pequeño, sí, pero sigue siendo uno de los notch más grandes de la actualidad y el cambio, bueno, en el diseño de la parte trasera no me parece especialmente destacable Bueno, todo lo que sea un iPhone siempre hay que hablar de él y es relevante pero no sé, a mí me dice poco de momento lo que he visto Sí, yo reconozco que así visto en frío pues dices, ok, pues ya está, habéis hecho esto un poquito más pequeño y las cámaras me las habéis movido ligeramente pero también soy consciente de que cuando llegue el señor Apple en su evento de septiembre, octubre o cuando toque y digan, mira, esto es un iPhone 13, o sea, la expectación ya va a ser brutal en ese momento, ¿no? Entiendo que este año el cambio de diseño será menor, ¿no? Por todo lo que se está filtrando, pero bueno, parece que da igual, o sea, da igual cómo lo hagan, da igual lo que hagan funciona, o sea, y eso yo creo que es al final lo relevante, ¿no? A ver, sí que es verdad que ya el diseño entiendo que llegará un momento en el que ya no se lo compremos quiero decir, o sea, incluso la propia gente de Apple, ¿no? Aficionada, el propio fanboy, llegará un momento, entiendo, que cuando la industria siga avanzando por otros lados y tú sigas con el mismo diseño, con el notch, con todo esto, pues digas, o sea, y ya no te lo compro, ¿no? Entonces, todavía igual no ha llegado a ese punto, ¿no? Pero en cualquier caso, es un avance mínimo con respecto a generaciones anteriores en cuanto a nivel de diseño Luego sí deciros que parece que casi confirmando que estos iPhone 13 van a tener una mayor autonomía en el sentido que van a tener unas baterías más grandes No quiero decir autonomía porque igual no se traduce realmente en horas de uso pero sí que van a tener más amperaje, ¿vale? Hablan de que va a subir un 8%, digamos, el iPhone 13 mini con respecto al 12 mini un aumento del 10% en el iPhone 13 y en el 13 Pro y un aumento de hasta el 18% en el iPhone 13 Pro Max También recordaros que estos iPhone 13, bueno, van a llevar con esta pantalla ProMotion o LTPO también, de tecnología OLED y tasa de refresco variable con 120 tercios de tasa de refresco que evidentemente se irá adaptando según lo que esté mostrando en pantalla pero que todo esto, lo que quiero decir es que va a gastar más batería, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que en estos iPhone tengamos ese ligero aumento en miliamperios Sí, en todo sentido del mundo, al final los iPhones si algo hacen bien es que hace una muy buena gestión energética al final son los teléfonos con menos amperaje de batería y con las baterías más pequeñas y aún ya sí son de los que duran más, ¿no? O sea, que en ese sentido veremos a ver cómo le puede afectar a esta pantalla pero al final yo creo que no es ni siquiera cuestión de la pantalla es una cuestión de que hace tan buena gestión, digamos, de los procesos internos gracias al software que es lo que hace que dure más porque a día de hoy los paneles de los iPhones consumen algo parecido a lo que consumirá cualquier otro panel de cualquier otro dispositivo y aún ya sí consiguen con mucho menos amperaje tener mucha más batería así que yo creo que esto en línea general serán buenas noticias Sí, yo entiendo que va a ser un iPhone que va a rendir como a lo que estamos acostumbrados es decir, no va a ser excelente a nivel de autonomía como tal pero tampoco debería de ser problemático entonces yo no espero grandes cambios en ese sentido un poco respecto a lo del diseño que comentabas antes sí que estaba pensando que sí, ok, es cierto que Apple es de los fabricantes que más abusa de un diseño, lo hemos visto en casi todos sus productos pero que los grandes cambios casi siempre han venido de su mano también ha sido el capaz de llevarlo a la parte popular del consumidor lo hemos visto con la huella atilar, lo hemos visto con Face ID y ese diseño del notch que es cierto que otros fabricantes han evolucionado pero que en las primeras generaciones era un calco, literal y que creo que cuando llegue ese momento de saturación será Apple el que diga, ok, pues vamos a hacer esto o hemos trabajado en esto durante estos años y ahora lo sacamos entonces bueno, esa parte de diseño, a lo mejor Apple no es tan tan innovador es cierto que ya no tiene tanta distancia con sus competidores o incluso está atrás, las cosas como son pero, joder, es un fabricante que yo si tuviese que apostar o sea, yo nunca le mataría yo diría, yo me reservo aquí la opinión por si acaso y luego ya vemos que sacas bueno, además que es un año en el que hemos tenido rumores de Apple Glass, cosas, tecnologías un poquito ya menos tangibles y que están menos en nuestro día a día que podría presentar Apple que a lo mejor, pues como dice Antonio, llega un día en el que digan ya lo tenemos preparado, lo suelten allí y digan aquí está mi planche y nos quedemos con la boca abierta pues puede ser, puede ser, confiemos en ello porque desde luego Apple es una empresa capaz de hacer estas cosas en cualquier caso estos iPhone 13, 13 Pro tiene pinta, efectivamente como decía Antonio que van a ser continuistas, que van a ser un poquito en la línea cambiar ligeros detalles el procesador, el A15 Bionic un sensor de cámara un pelín más grande un pelín mejor estabilizado recogiendo un pelín más de noche ese tipo de cosas que es lo que podemos esperar, evidentemente, de los iPhone 13 y no por ello van a dejar de ser de los dispositivos más relevantes de este año así que nada, hasta aquí nuestro episodio 22 de este Unplugged fenómeno fenómeno muy bien ¿qué tal? todo bien, todo correcto todo correcto sí, muy bien ¿quieres hablar del Kun Agüero? no, porque nos vamos de oro vale porque ya yo cerraría el podcast y nos quedamos 5 minutos interactuando con la audiencia de Twitch vale, me parece bien ya que está en directo, se lo han ganado se lo han ganado estoy de acuerdo pues nada, finalizamos podcast como digo un placer estar aquí una semana más ya sabéis que tenéis el episodio completo en todas las plataformas que os dé la gana y luego cada día os vamos subiendo esa pequeña parte así que nada, nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más gracias Jaume, gracias a todos gracias Miguel, gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti